En Digital estamos acelerando el futuro con la tercera generación en telecomunicaciones y te brindamos el servicio que realmente mereces. Por eso te ofrecemos la mejor tecnología y una extensa red de puntos de atención a nivel nacional. Tenemos más de 40 centros de atención y más de 600 agentes autorizados para brindarte innovación en equipos de última generación. Las mejores tarifas y servicios de comunicación adaptados a tus necesidades. Visite nuestra página web www.digitel.com.pe y conoce todas nuestras ventajas. Digitel, la red que sí funciona. Únete tú también. Seguimos con más de este programa especial Escápate desde la ciudad de Miami. Esta excusa de los Premios Juventud 2010 nos dio la oportunidad a las cámaras venezolanas de tener en exclusiva para ustedes a las más importantes estrellas de la música latina. Aquí tenemos más. Sigan disfrutando. Escápate en los Premios Juventud 2010. Melissa, la semana pasada ganaste el reto y la verdad te has destacado en las actividades. Melissa Marti, esta belleza puertorriqueña, es la ganadora de la segunda temporada del reality show de Univision donde el principal juez es el zar de la belleza, Osmel Sousa. Esta belleza latina demuestra que con seguridad en sí misma se puede lograr todos los sueños, pues luego de ganar el concurso se convirtió en host de la cadena Univision por un año y esto ha mantenido a Melissa como una importante figura dentro de los medios. Como estas cámaras venezolanas están en lo que es la antesala de Premios Juventud 2010, hay muchas personalidades alrededor de esta gran celebración de la música hispana y una de ellas precisamente es Melissa Marti, belleza latina 2008. Aquí conmigo en las cámaras, escápate, esta es Venezuela que también te sigue. Ay, un saludo bien, bien grande y un beso a todos los venezolanos allá que los quiero muchísimo. Sí, sí, sí. Justo acabo de entrevistar a sus compatriotas, Chino y Nacho. Y lo bailas, bailas reggaetón, te gusta el género urbano y aparte cómo lo interpretan los venezolanos. Me encanta, me parece que les ha ido muy bien y lo que andan haciendo los chicos de Chino y Nacho es una fusión increíble, así que los venezolanos se deben de sentir muy orgullosos de ellos. Así es, y lo estamos. Ahora bien, tú quieres de verdad a todos los venezolanos sin excepción, aunque haya uno por ahí que debió haber sido muy duro, como los Feos Mel. Pues mira, ¿sabes qué? Osmel sí fue muy duro, pero Osmel sabe muy bien de lo que habla, así que yo me quito el sombrero ante Osmel Sousa y sí, lo quiero muchísimo. Y para ustedes las mujeres latinas, ¿qué significa Osmel Sousa? Pues mira, Osmel Sousa es un zar de la belleza, yo creo que es una institución, yo creo que las mujeres alrededor del mundo entero que pues están pendientes a lo que son los certamenes de belleza y nosotros en Puerto Rico, que siempre hemos tenido así como la competencia con Venezuela, con la cantidad de reinas que tenemos, sí sabemos el poder y la sabiduría que tiene Osmel para este tipo de concurso, me parece que el hecho de que esté con nosotros en Univision y en nuestra belleza latina es realmente un honor. ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo? Pues mira, yo creo que lo malo es muy poco, en cuanto a belleza latina se trata por lo menos de mi parte, para mí fue una experiencia increíble el poder ser parte de este concurso, que en realidad lo que hizo fue abrirme las puertas al mundo del entretenimiento, me dio llave a una carrera, así que estoy muy agradecida con el show. Lo malo durante el show fue estar lejos de tu familia, estar lejos de los que quieres y realmente sigue siendo lo malo de la carrera porque me ha llevado lejos de toda la gente que quiero y pues vivo sola acá en Miami, mi familia está en Puerto Rico, pero pues tengo a mi familia en Univision, tengo a mi familia en los fans, tengo a mi familia en la gente, en los compañeros de trabajo y en la gente que te brinda su apoyo y su cariño a través de los medios de comunicación. Así es, pero aunque este mundo de entretenimiento es duro, ahí te quedaste. Así es, ahí me quedé, ahora mismo estoy como coanimadora en el programa Acceso Máximo junto a Carlos Calderón en Galavisión, soy talenta de Galavisión y también estoy como host de Univision On Demand. Bueno, si Osmel no te lleva a Venezuela, nos avisas para que te des una buena escapadita allá con los venezolanos, así que te esperamos cuando quieras y por favor, escápate a Venezuela. Ay, yo cuando ustedes quieran, allá me tienen. Un beso bien grande les envía Melissa Martí. Qué bueno que pudo aclarar las cosas. Bienvenida a nuestra belleza latina. Melissa Martí. Gracias. Tú lo viste. Tú viste. No, yo no vi nada, viste así y me tapé, y me tapé los ojos, yo no vi absolutamente nada. ¿Cómo? Una vueltecita. Quedé una vuelta, ay Dios. Una vueltecita, vuelta. Bárbara Moros, una modelo venezolana, finalista y favorita en el reality show de la cadena Univision, Nuestra Belleza Latina, en la edición de este año. Quedó como cuarta finalista y la ganadora de la mayoría de todos los retos dentro del programa. Esta trujillana de tan solo 23 añitos de edad tuvo que salir de Venezuela por razones de seguridad en 1995 y aunque todo cambio es duro, siempre son para bien y es por eso que hoy nos dejan alto en el mundo del espectáculo hispano. Una belleza latina, de venezolana. Bienvenida a nuestras cámaras. Ay, muchísimas gracias, les quiero mandar un beso y un abrazo porque realmente yo apoyo a ese público venezolano y los adoro de todo corazón. Bueno, la pregunta que no puede faltar en una alfombra suya, que está vestida mi querida amiga. De mi querido amigo y talento, gran persona, Luis Perdomo. Luis Perdomo, mira, me lo hice especialmente para mí. Mira, quiero aprovechar esta oportunidad de mandarles de nuevo un abrazo fuerte y que gracias porque recientemente fui por Venezuela y el cariño y el calor humano es inigualable. Así que muchísimas gracias y espero que no los haya defraudado y así creé para dejar bien en alto mi país. ¿Y qué pasa con los venezolanos en los certámenes de belleza? Ah, que somos únicas, que somos bellas y espectaculares, carismáticas, que no es solamente una presencia sino también es una inteligencia. ¿Qué pasó con esos miles de dólares que ganaste en el concurso? Porque fuiste una de las más ganadoras de los retos. Sí, gané casi todos los retos y fueron excelentes premios de los cuales he aprovechado. Me compré un carro, ayudé a mis padres y voy a pagar la universidad porque los estudios es primordial. Mucho éxito, esperando una nueva gira de Nuestra Belleza Latina por Venezuela. Claro que sí, un besito y un abrazo a todos ese público tan bello. Y al regreso, el crítico de moda más temido por las estrellas, Rodner Figueroa. Pero fue Carmen Jara. A ver. Por primera vez, lucía bien. Ahora, si ustedes necesitan un loan modification o un refinanciamiento de su hipoteca, busquen a Sisi que al parecer está trabajando en un banco. Este trajecito, esta pinta de oficinista que se trajo... Así que no te muevas, eso y más en este especial Escápate desde Miami. Al regreso. Estás viendo Escápate en Premios Juventud gracias a... Diario La Verdad, siempre adelante. Centro Zambil Maracaibo, más que un centro comercial.